Es casi un año ya desde la última vez que tuvimos aquí en el canal a un Islander. Y hoy nos volvemos a reencontrar y me ha causado una grata sorpresa ver la evolución que la marca ha dado. Acompáñenme a presentarles el nuevo Islander Bayport Bumblebee de Island Watches. ¿Cómo están? Espero que bien. Muchas gracias por su constante apoyo al canal y estar aquí hoy. Un fraterno y cálido abrazo a todos ustedes por el respaldo que siempre nos brindan. Síganlo haciendo, síganse suscribiendo, sigan comentando, compartiendo y dando like a los videos. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Como dije antes del intro, es casi un año cuando tuvimos aquí en el canal el último Islander. Exactamente este, el ISL-ISL-134, que me gustó tanto que terminé comprándolo. Y hoy siento la misma sensación con este Bumblebee. Desde que lo vi, fue amor a primera vista. Lo he tenido por unas semanas ya y lo he usado en diferentes escenarios, con diferentes tipos de correas, en distintos ambientes. Y honestamente, es un reloj que día a día ha seguido creciendo en mí. Pero tristemente, no es mío. La marca me lo prestó para esta revisión. Y en cuanto apague hoy las luces y la cámara, sale para New York nuevamente. Me da pena dejarlo ir. Y para ser sincero, me gustaría quedarme con él. Decía también antes del intro que ha sido grata la sorpresa de ver la evolución de Island Watches. Hoy por hoy, sus modelos ya no son copias calcadas de marcas famosas. Hoy podemos ver el toque de Mark en sus relojes y eso le ha dado una cierta identidad y personalidad propia a los Islander que cada vez me gusta más. También me sorprendió gratamente el nivel de acabados y la calidad que encuentro en este Bumblebee. Y cada vez más siento que Island Watches se viene aplomando en el mundo de la orología, haciéndose espacio y ganándose merecidamente un lugar de relojes serios a considerar. Antes de darles mis impresiones finales del reloj y hablarles de lo que me gusta y lo que no me gusta de él, quiero mostrarles algo y hacer este ejercicio juntos. Quiero invitarlos a que hagamos este ejercicio juntos. No voy a hacer una comparación de estas piezas, pero les quiero mostrar side by side, lado a lado, juntos uno al otro, estos tres relojes y quiero que notemos algo. A ver si ustedes lo notan conmigo. Ok, este es mi Foibos Voyager 2, que es equivalente al Bumblebee, casi las mismas especificaciones, mismo movimiento, mismo tipo de construcción, mismo rango de precio y hasta mismo color. Pero la diferencia de los acabados con el Bumblebee son infinitamente superiores. No hay competencia, y no porque el Foibos sea feo o malo, de hecho es uno de mis consentidos, pero es que este Eyelander es a otro nivel. Los cepillados de este reloj entero son de un nivel de reloj fino, y ni qué decir de los pulidos, casi tipo espejo. El trabajo del acero es de largo, mejor que el del Foibos. La tapa posterior es otro punto referente en el trabajo de la una y el trabajo de la otra, lo podemos ver claramente. El brazalete de ambos es exquisito, debo decirlo, pero una vez más el Bumblebee sobresale por su fineza. Sin duda, el Bumblebee es el claro ganador por donde lo veamos. Y ahora quiero que veamos mi Tissot Gentleman, el rey de los ejecutivos. Si nunca lo viste, ahí te dejo el link en la descripción para que veas al rey de los ejecutivos. Un reloj con una marca suiza, plena en historia, legado, respeto y credibilidad en la orología por más de 100 años. Este Gentleman cuesta fácil más del doble de lo que cuesta el Bumblebee, pero si los ponemos a la par, debo decir que los acabados y calidad de este New Yorkino están al nivel de este suizo fino. Los detalles y los acabados del Bumblebee aportan muchísimo valor a este reloj. El valor agregado de un reloj está en sus detalles y la atención a cada detalle aquí impresiona. Creo que Mark y todo el equipo de Island Watches están haciendo un trabajo excepcional en cuanto a la calidad de las piezas que nos entregan y a un excelente precio. A propósito del precio, el precio de lista en la página de Island Watches de este reloj es de $325 dólares, pero estén siempre atentos a suscribirse al boletín, a mandar un email o a los primeros compradores, porque ellos siempre nos extienden algún tipo de bono de descuento por ahí. Island Watches es una marca estadounidense, 100% estadounidense, con base en New York, entre New York y New Jersey, donde están las instalaciones de Island Watches. Mark, Brian y todo el equipo. Estos relojes están pensados, diseñados, construidos, ensamblados, probados y regulados aquí en los Estados Unidos. Obviamente con materiales que vienen de otros lugares, como el movimiento, por ejemplo, que lo traen desde el Asia, pero todo el resto está hecho aquí. Y hago esta acotación porque me parece que el precio está muy bien, más que bien, considerando eso. Considerando que la mano de obra aquí es, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, es muchísimo más elevada que en Asia, países como la China, por ejemplo. Así que me parece un buen punto y por eso creo que Island Watches nos da muy buena calidad, muy buen trabajo, a muy buenos precios. Pero como todo reloj, este no es un reloj perfecto, ni mucho menos. Así que más adelante le vamos a ver los peros al reloj. Pero por ahora, veamos primero su ficha técnica. Movimiento es el archi-recontra conocido movimiento NH35, manufactura de Seiko. Movimiento automático con cuerda manual, hackeo, parada de segundero, etcétera, etcétera, etcétera. 21,600 alternancias y demás. Movimiento fiable, la construcción de este reloj, la caja es de acero inoxidable. El reloj en sí, más bien, es de acero inoxidable, 316L. Los diámetros o el diámetro, las medidas del reloj es 40 milímetros, el diámetro, la circunferencia del dial de este reloj. 13.5 milímetros es el ancho, la altura del reloj un poquito alto, diría yo. Y 48 milímetros de un poste al otro poste. Me gusta bastante. Una medida bastante contenida, contemporánea y que le queda bien a todos. La tapa posterior, la tapa de atrás, está hermosamente trabajada, está enroscada y está con estos grabados perfectos donde está el faro de Bayport, justamente. De Island Watches, Bayport, tengo entendido que es uno de los aeropuertos pequeños que está muy cerca, muy cerquita en la zona donde está la fábrica, las oficinas de Island Watches, entre New York y New Jersey. Este reloj tiene un cristal de zafiro plano con cobertura antirreflejante desde adentro. Una vez más, eso me encanta que hoy las marcas le pongan el antirreflejante desde adentro, lo cual hace que esta capa no se raye cuando, si es que está afuera. Desde adentro es difícil que la rayemos. El Loom de los Island Watches es generalmente espectacular. Este no es la excepción, cuenta con Loom C3 Superluminova en los marcadores y en las manecillas, generosamente aplicados. En el bisel también, a propósito. El brazalete de este reloj es con eslabones sólidos, el broche de seguridad, con esta doble seguridad, de 20 milímetros, lo cual lo hace, pues, como siempre digo yo, la medida perfecta. 40-20 milímetros, resistencia al agua de 200 metros y el peso en el brazalete de acero de 172 gramos. El brazalete trae tornillos, lo que hace que los ajustes sean muy fáciles, me gusta, muy práctico. Y para lograr ese ajuste perfecto, además, incluye en el cierre microajustes en tres posiciones. Botón desplegable con cierre de seguridad en el broche. Y en la parte de abajo se estrecha el brazalete en la hebilla mismo, en el broche mismo, a 18 milímetros, lo cual lo hace lucir, le da un toque así como más bonito, más elegante. Como ya dijimos hace un momento, la protección del reloj es el cristal de zafiro plano, revestimiento antireflejante en la parte inferior, es decir, hacia adentro. Alrededor del diálogo de la esfera está el bisel unidireccional de 120 clics con inserto de cerámica un tanto inclinado hacia los costados. El inserto también trae, del bisel, como dije hace un momento, el C3 Superluminova para una mejor visualización en poca luz en la noche y demás. El reloj resiste 200 metros de inmersión bajo el agua y cuenta con una corona atornillada, lo cual nos garantiza esa resistencia debajo del agua. El dial es un amarillo intenso, mate, no sé cómo se llama este amarillo. Amarillo intenso mate, lo acabo de bautizar, con marcadores en negro perfectamente contrastados. Fechador a las tres, en fondo amarillo y enmarcado en negro también. Perfecto, legible y hasta agradable a la vista. Como ustedes saben, no soy pro fechadores, menos a las tres, pero de alguna manera este es hasta agradable a la vista por lo bien enmarcado que está, por el mismo fondo amarillo que trae. Aunque para mi gusto, haberlo puesto a las seis hubiera sido mejor. Pero bueno, las manecillas del reloj son grandes, son grandes, gruesas, de muy fácil lectura, en negro y amarillo también, obviamente rellenas con la pasta Luminoba. Si podemos resumirlo en una palabra, podemos decir que este es un reloj práctico. Ahora sí, hablemos de lo que me gusta y lo que no me gusta del reloj. Así que pónganse cómodos, café en mano y si es Isis Café, mejor todavía una taza de Isis Café que sin duda es el mejor café que puedes probar. Simplemente Isis Café. Eso sí, cuando vea los videos, que nunca te falte tu tacita de Isis Café. Empecemos por lo que me gusta. Y lo que me gusta es tanto que estoy considerando seriamente vender mi foibos y comprarme el Bumblebee. No tengo espacio ni presupuesto para dos relojes amarillos, así es que si he de decidirme por uno, el Islander Bumblebee es el claro ganador y sin duda cumple a satisfacción todos mis requisitos. No soy buzo, pero me gusta la estética y la practicidad de los relojes de buzo. Y este es perfecto para llevarlo a la oficina, a una reunión importante, a una reunión informal, al cine, a la playa, al restaurante, donde sea. En definitiva, me gusta el reloj, es muy atractivo, práctico y muy cómodo. Antes de entrar a lo que no me gusta, debo anotar que obviamente el Vapor, la serie Vapor de Islander, tiene varios colores. Para ver más colores o otros relojes de Island Watches, pues visiten la página de islandwatches.com. Así que ya saben, si quieren ver otros colores, en fin, saber un poco más del reloj, etc., etc., islandwatches.com. ¿Y qué es lo que no me gusta del reloj? Debo decir que es poco y nada grave, de verdad. Me hubiera gustado que el reloj ofreciera los logs, el costado de las asas, perforadas, para hacer más fácil el cambio de la correa, a quienes, como yo, nos encanta vestir los relojes para la ocasión y darles diferentes matices. No es que sea complicado remover el brazalete, pero creo que las asas perforadas a los costados lo vuelven más fácil, más práctico y mucho mejor de trabajar. Como dije, nada grave, pero un detalle que más va con mi gusto. Y lo segundo, que creo que obedece también más al hecho de que este es un reloj de prensa. Es decir, este reloj pasa de mano en mano por diferentes canales y medios, pero el bisel me parece que es un poco duro, aunque suena bien, se siente bien, tiene gran resistencia, pero es un poco duro de girar y creo yo que es debido a lo fino del pulido en las muescas, lo que lo hace que el bisel sea un poco resbaloso a la mano y de difícil agarre. Y lo otro es que este, por lo menos este reloj, he visto otras revisiones y nadie ha tenido este problema, pero por lo menos este reloj tiene mucho juego el bisel. No sé si es como dije, porque este es un press loaner que se llama, es decir, un reloj de prensa, pero lo cierto es que este tiene mucho juego, muchísimo, y eso es algo a corregir. Nada grave, pero la marca debe prestarle atención a este detalle. Personalmente no uso el bisel, pero creo que si le vamos a poner un bisel, pues hay que prestarle atención a este detalle. En definitiva, este reencuentro con los Island Watches me ha dejado un muy agradable sabor de boca y ojalá me pueda hacer de un Bumblebee para mí, y ya se los contaré en un futuro video. Bueno, llegamos a la parte final del día de hoy. En fin, ¿qué les parece? ¿Se los comprarían? ¿No se los comprarían? Me encantaría, como siempre, leer sus comentarios. Leo todos sus comentarios siempre, trato en lo posible de contestar el 99% de sus comentarios, contestar sus preguntas, interactuar con usted, debatir también con los que no están de acuerdo conmigo, compartir anécdotas, en fin, en fin, en fin. De eso se trata esta comunidad, así que aprecio mucho sus comentarios, aprecio mucho, pues, obviamente su suscripción y demás. Siempre me encanta interactuar con ustedes. Así que, gracias por su respaldo, siempre un cordial abrazo a todos, y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Bye.